Si tienes el Redmi Note 13 Pro Plus 5G tienes que ver este vídeo y es que te voy a enseñar 13 trucos Pro para el Redmi Note 13 Pro Plus 5G Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo E iniciamos rápidamente con este vídeo y como te dije al inicio vamos a aprender 13 trucos para el Redmi Note 13 Aquí está el Redmi Note 13 con su case, este nuevo case que viene en la caja que ahora siento que se ve bastante elegante y diferente Pero bueno, ese es el teléfono, lo tengo yo en la versión blanca y vamos a ir rápidamente a hacer los trucos Y el primero que vamos a ver es este que cuando deslizamos al costado nos aparece esta opción de noticias que a muchos de ustedes yo sé que no les gusta Y les voy a enseñar a modificarlo o si algunos quieren desaparecerlo Para eso vamos a tener que ir a las configuraciones y vamos a ir a la opción donde dice pantalla de inicio, esta de por aquí Vamos a ingresar y la opción que vamos a modificar es la opción que dice pantalla 1 Google Discover Esta opción de por aquí nosotros vamos a ingresar y nos aparece en Google Descubre Pero nosotros lo podemos mover a la opción donde dice bóveda de aplicaciones y vamos a ver que es lo que nos sale Salimos de por aquí y cuando deslizamos ahora nos aparecen nuevas opciones y nuevos widgets Aquí nosotros podemos tener varios accesos directos o varios atajos para poder ir directamente hacia las aplicaciones E incluso los podemos modificar o agregar más desde aquí Este video no es de personalización, ahí ustedes pueden descubrir más opciones y tener una pantalla mucho más vacía sin muchos iconos Y todos los iconos tenerlos por este lado, depende de ustedes En el caso mío yo lo voy a dejar sin ninguna de estas dos opciones Así que voy nuevamente a pantalla de inicio, pantalla 1 y no voy a poner ninguno De esa manera cuando yo salgo voy a salir completamente Ya no me sale ninguna opción y por ende no voy a tener otra aplicación corriendo en segundo plano Sin que yo la utilice o cuando esté buscando mis aplicaciones me vaya hasta las noticias Vamos con el siguiente truco, este me gusta bastante y es que como ustedes pueden ver Los iconos se ven bastante grandes porque debajo del icono o al pie del icono aparece su nombre Pues hay una opción que te permite quitar el nombre de los iconos Porque creo que tú puedes identificar correctamente que este icono es de Instagram Así que voy a hacer el pellizco en la pantalla, voy aquí a esta tuarquita de por aquí Y voy a ir a la opción donde dice no mostrar texto Voy a activar esta opción de por aquí y como tú puedes ver Ahora tengo la misma cantidad de iconos Pero como te das cuenta ahora me está ocupando mucho menos espacio Y siento que mi pantalla se ve mucho más ordenada Así que cual de las dos opciones te gusta más a ti Con nombres o sin nombres Siento que la opción sin nombres se va a ver mucho mejor Además tú puedes darle una personalización un poco superior Como por ejemplo subir el tamaño de los iconos al máximo Y de esa manera se va a ver mucho mejor Si lo bajas el tamaño de los iconos siento que tu teléfono no se va a ver tan estético Pero depende de gustos El siguiente truco también es algo bastante interesante Y estoy seguro que va a ayudar a que tu teléfono vaya mucho más fluido Para eso vamos a ir a las configuraciones Vamos a ir nuevamente a la opción donde dice pantalla de inicio Creo que me estoy pasando Pantalla de inicio y la opción que dice tasa de velocidad Esta opción antes estaba dentro de las opciones de desarrollador Pero ahora lo han integrado de una manera mucho mejor aquí en la pantalla de inicio Cuando vamos a tasa de velocidad Son las animaciones al momento de abrir o cerrar una aplicación Por ejemplo lo voy a poner en lenta para que se note mucho más el cambio Y cuando yo salgo ves como se guarda esta aplicación Toma un tiempo que por cierto es fluida pero se nota un poco lenta Aquí tú lo puedes dar una mayor velocidad dentro de pantalla de inicio Taza de velocidad y la opción de rápida Cuando yo salgo el teléfono se ve mucho más ágil Mucho más vivo, mucho más fluido Y de esa manera van a pensar que tu teléfono es un teléfono de una gama incluso superior Porque va súper rápido, súper bien Entonces te animo a que pongas esta opción de pantalla de inicio y tasa de velocidad en rápida Y tu teléfono te lo va a agradecer Cuarto truco, este estoy seguro que te va a encantar Y es que vamos a modificar esta opción del menú de volumen A una opción de las pads que estoy seguro que te va a interesar muchísimo Para eso tenemos que ir a la aplicación de temas Yo por lo general suelo hacer un pellizco en la pantalla Y voy a esta esquina inferior izquierda Aquí nos va a aparecer fondos de pantalla Pero la opción que queremos es la opción de temas Aquí vamos a buscar este tema que lleva por nombre Blindado V2 Así como lo ves por allí le doy tap en buscar Y me va a aparecer solamente uno Blindado V2 Así que ingreso aquí y lo voy a descargar Recuerda solamente descargar No aplicas nada, solo descargar Descargando, descargado e importando Muy bien, una vez que ya ha descargado, ya ha importado No lo voy a dar tap en aplicar Sino que voy a ir hacia atrás, hacia atrás Y voy a ir aquí a esta esfera inferior derecha Luego voy a ir a la opción donde dice personalizar tema Y aquí en barra de estado Mira como está mi menú de volumen Está de esta manera Pero cuando voy a barra de estado Y voy a aplicar blindado V2 Aquí le doy en aplicar Vamos a ver que es lo que sucede con nuestra barra de menú del volumen Así que hago tap ahí Y ahora me aparece de una manera súper interesante Como tú lo puedes ver Ahora parece mucho más chévere Es como el control de volumen de las pads Así que está funcionando súper chévere Siento que se ve mucho mejor Depende de ti cuál es el que decides ponerlo Pero ahí está una opción que estoy seguro Que va a dar un toque personalizado A tu teléfono de Xiaomi Vamos con el quinto truco Este te va a encantar Y es que tú aquí en la parte superior Como puedes ver Tienes notificaciones En el caso que te lleguen notificaciones De WhatsApp, de Telegram, de Instagram Te aparecen las notificaciones en color blanco Como lo puedes ver en este caso Pero también lo podemos hacer Para que te aparezca a colores Para eso tienes que ir aquí a las configuraciones Vas a ir a la opción donde dice notificaciones y centro de control Luego vas a ir a la opción donde dice barra de notificaciones En esta opción Vas a tener dos opciones La opción que dice Android Y la opción que dice MIUI Cuando tú pones en la opción que dice Android O esta es la que te viene por defecto Te va a aparecer así en color solo oscuro O color blanco sin ningún problema Pero si lo pones en MIUI Te aparecen las notificaciones a color Ahí puedes ver tú de una mejor manera Ahí están a color Pero cuando lo pongo en Android Te aparece a blanco y negro Está genial ¿verdad? ¿Qué opción te gusta más? Hay algunos que les gusta mucho Que su teléfono esté con colores En el caso mío Yo lo voy a dejar así a blanco y negro Ahí está en color oscuro Pero cuando yo salgo por ejemplo Ahí se ve en color blanco Una de las cosas que me gusta Que mi teléfono esté de manera activada Es para poder tener un asistente flash En las videollamadas Si bien es cierto Aquí no tenemos flash en la pantalla principal O en la cámara de selfie Pero si podemos tener una opción Bastante interesante dentro de las configuraciones Vamos a donde dice ajustes adicionales Y esta función nos va a permitir Para que cuando estemos haciendo una videollamada Y ya estén todas las luces apagadas De nuestra casa El teléfono te ayude Iluminando los bordes Con un color blanco Para que haga un efecto de flash Para eso tienes que ir aquí Ajustes adicionales Pasa la opción donde dice funciones especiales Y aquí en esta primera opción Donde dice asistente de cámara frontal Ingresamos aquí Y debes de verificar que esté activado Por lo general viene siempre activado Y tienes que darle siempre al máximo O tú lo puedes ir regulando Cuando estés en una videollamada Y te aparezca una opción flotante por aquí Y empiece tu pantalla a iluminarse Para ayudarte a que te puedas ver mejor Siguiente truco Truco número 7 Si eres nuevo en Xiaomi Quizás no sepas que estos teléfonos Te permiten tener ventanas flotantes ¿De qué manera? Cuando estás en una aplicación En este caso el Google Chrome Y deslizas hacia la parte de arriba Si tú sueltas te va a aparecer Tu aplicación en una ventana flotante Allí tú lo puedes ver E incluso una de las opciones Que te permite hacer es que Desde la parte de la barra de arriba Puedes deslizar hacia un costado Y se va a quedar en una bola O esfera flotante Mira si lo deslizo así Aquí está la aplicación En una esfera flotante Y no solamente puedes tener una Sino también varias Por ejemplo yo voy a ingresar a Instagram Por cierto si no me sigues aún en Instagram Te recomiendo que vayas Y le des en seguir También podemos mantenerlo en ventana flotante Y también si lo deslizamos a un costado En esfera o bola flotante Ahí está la aplicación Como puedes ver aquí está el Chrome Y aquí está Instagram Y puedo tener un acceso directo Rápidamente a ellos O incluso si estoy navegando En otra aplicación Por ejemplo si hablo galería Y quiero ver mi aplicación En ventana flotante Aquí está O si quiero ver mi otra aplicación En ventana flotante Ahí está De esa manera puedes agilizar la multitarea En tu teléfono de Xiaomi Y otra cosa bastante interesante Es que puedo abrir aplicaciones En pantallas divididas Este es el truco 8 o 9 Primero vamos a desaparecer Estas ventanas flotantes Para eso solamente Deslizamos desde la barra inferior Hacia arriba Lo mismo voy a hacer con esto La barra inferior Hacia arriba Y se desaparece Ahora si yo tengo una aplicación abierta Por ejemplo Aquí esta Y voy a la multitarea De esta manera Lo que puedo hacer Es mantener presionada la aplicación E ir a la segunda opción Donde aparecen dos rectángulos Cuando yo ingreso ahí El Google Chrome En este caso Esta aplicación que he abierto Se va a la parte de arriba Y en la parte de abajo Yo puedo buscar otra aplicación Por ejemplo En este caso La de ajustes Y de esa manera Tengo Google Chrome En la parte superior Y ajustes en la parte inferior Truco 9 Y es que aquí Tú vas a poder hacer Algo bastante interesante Si haces doble tap En el centro Mira que es lo que pasa Google Chrome ha bajado Y la opción de configuraciones Ha subido Voy a hacer nuevamente Doble tap Y tú mira como cambian De ubicación Ahí está Y ahora han cambiado De ubicación Bastante interesante ¿Verdad? Y este es el truco 9.2 Y es que cuando tú sales E ingresas a la multitarea Vas a ver que puedes regresar A estas dos aplicaciones De manera directa Está bastante interesante ¿Verdad? Por cierto Si no sabías También se puede redimensionar Sin ningún problema Vamos con el truco Número 10 Y es que los teléfonos De Xiaomi Tienen inteligencia artificial Desde hace bastante tiempo Y una de las cosas Que nos permiten hacer Es eliminar objetos O personas De manera automática O de manera manual Por ejemplo Vamos a ir a una fotografía Aquí aparece Por ejemplo Un sujeto O una persona Y vamos a eliminarla De manera bastante sencilla Para eso Tienes que hacer solamente Tap en la segunda opción Esta de aquí Que es la opción De editar Aquí te voy a mostrar mejor Ingresas a esta de por aquí Y vas a la opción Donde dice Inteligencia artificial Ya que ahora Se habla mucho De inteligencia artificial Pues los teléfonos De Xiaomi Desde hace bastante tiempo Tienen esta opción Vas a la opción Que dice IA Y ahora vas a ir A la opción Donde dice Borrar Esta de por aquí Ingresamos Y vamos a buscar La opción De borrar personas Esta de por aquí El teléfono Va a detectar Automáticamente Donde están las personas Y por ejemplo Vamos a eliminar A esta de por aquí Solamente seleccionamos La persona Y le damos en la X De esa manera La inteligencia artificial Lo borra En este caso La persona tenía Una sombra Bastante marcada Tranquilo También lo podemos eliminar Incluso De manera manual Aquí donde dice Manualmente Y vamos a hacer Una línea En la sombra Así que voy a hacer Un poco de zoom Y hacemos una línea Por acá en la sombra Y puedes ver En la parte superior También una ayuda Y listo Hemos eliminado La sombra Ahora cuando regresemos A la imagen Ni siquiera se da cuenta De que antes Hubo una persona Porque es bastante precisa Y si hacemos zoom Incluso Vamos a darle tap En guardar Guardando y guardado Y si hacemos zoom Donde hubo una persona Te das cuenta Que es bastante buena Esta inteligencia artificial Vamos al truco Número 11 Este es bastante interesante Y es que tu teléfono De Xiaomi Te permite programar El encendido Y apagado De tu teléfono Fersabala ¿Para qué me sirve esto? Vamos a ir a las configuraciones Y vamos a ir a la opción Donde dice batería Y esta opción Te permite programar Para que tu teléfono Se apague Y se prenda automáticamente Y lo puedes programar Aquí en esta opción Mira Ingresamos a configuraciones Vamos a la opción Donde dice batería Y vamos nuevamente A la opción En la parte superior Donde dice batería Esta opción Aquí en la última Dice programado De encendido Y apagado Tú lo puedes programar Que se apague Y que se prenda Por ejemplo A la una de la mañana Que se apague Y a las cuatro de la mañana Que se prenda Eso significa Que tu teléfono Durante la noche Tiene tres horas de reposo Cuando tú no lo vas A estar utilizando Y además te va a ahorrar batería Y el teléfono Al reiniciarse Va a tener menos saturación Y análisis de datos Así que es una buena opción Para aquellos Que les gusta ahorrar Mucho la batería Ahí pueden programar Que se encienda Todos los días A las cuatro o cinco De la mañana Y que se apague Por ejemplo A las dos O una de la mañana Ahí está Una y treinta Aceptar De esa manera Tú puedes tener Un respiro Para tu teléfono Y también Ayudar A la calidad De la batería Excelente Vamos con el siguiente truco Y ese también Se encuentra Dentro de los ajustes Y batería Esta opción Te permite Hacer lo siguiente Vamos a ir A donde dice Batería Si a ti te gusta Comprar un teléfono Y renovar Después de dos años O año y medio Esta opción Te va a ayudar Mucho A que tu batería Dure aún más Vamos a ir nuevamente A esta opción Recuerda que ingresamos A configuraciones Batería Y nuevamente A la opción Donde dice Batería Estas dos opciones Primeras Te van a ayudar Muchísimo Uno Es la carga optimizada Tiene que estar Aquí siempre Marcado Y como lees Te dice ahí Reducir el envejecimiento De la batería Así que te va a ayudar A eso Y la siguiente Es aumente La velocidad De carga Por lo general Viene desmarcado Y yo te recomiendo Que lo dejes allí Desmarcado Cuando tu activas Cuando tu activas Esta opción Tu teléfono Va a empezar A cargar Al máximo Va a cargar A los 120 watts Que tienes El cargador Que viene En la caja Tu teléfono Va a cargar En unos 22 25 minutos Aproximadamente Pero tu batería Se va a envejecer Mucho más rápido Eso significa Que al cabo De un año Año y medio Tu batería Se va a acabar Mucho más rápido De lo normal Pero si eres Del tipo de personas Que cambia celular Cada seis meses Déjalo activado Y este es un pequeño Tip para todos Aquellos que les gusta Ahorrar batería Solamente vas a ir Aquí a la opción De configuraciones Vas a ir a la opción Donde dice Conexión y compartir Y vas a buscar La opción que dice Impresión Aquí en impresión Por lo general La opción de impresoras Viene activado Y como te das cuenta Estás buscando Impresoras todo el tiempo Este es un tip Que lo recomiendo Siempre en todos Los videos de trucos Así que desactívalo Así ya va a estar El servicio desactivado Y no vas a estar Gastando demasiada Batería En tu teléfono De Xiaomi Y si te gustó este video No olvides darle Manita arriba Suscríbete En el botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Próximo video Va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Recuerda Este es Fer Zavala Chao chao